Las entidades del campo expresaron que el proyecto para eliminar exenciones tributarias que se va a debatir en el Congreso va a ser un impuestazo. En este contexto, la Comisión de Enlace expresó su preocupación por lo que ha sido el anexo del proyecto de ley de presupuesto nacional 2024, al considerar que implicará un impuestazo fiscal para los productores que sin duda va a generar menor actividad, desaparición de productores y estancamiento productivo. Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa, CARVAP, también rechazaron de plano las modificaciones previstas en la separata enviada junto al presupuesto y sostuvieron que no hay lugar para una exasión adicional al campo argentino. Bajo este panorama, el Secretario de Agricultura, Juan José Bayo, salió a contestar las críticas por el impuestazo y aseguró que las entidades que representan el sector primario están sembrando un miedo innecesario entre los productores. Lo que hay que recordarle a Bayo, que cada vez que él salió a decir que algo no se iba a hacer, después se terminaba haciendo. O sea que en realidad, el miedo está siempre sembrado desde lo que generan todo lo que es la incertidumbre, que es el gobierno mismo y en este caso puntualmente él.